Estamos muy contentos, este año por fin pudimos armarlo, va a ser en el mes de octubre. El Encuentro Nacional de Muralismo ya lo habíamos hecho hace 3 o 4 años atrás, realmente es algo muy importante porque queda la impronta, en aquella ocasión fueron 9 murales muy grandes que quedan en la localidad para vista de todos. Bueno, vamos a hacer un circuito también prontamente con el tema de los murales que ya están y los que se vienen con este nuevo Encuentro Nacional. Se está trabajando en esta ocasión, se involucraron a todas las escuelas, así que se están trabajando en niveles primarios y medios y estamos contentos porque también cada escuela va a dejar su impronta en la calle. Así que se viene, bueno, también estuvimos con la gente de cultura, haciendo contactos para que ellos estén apoyando este evento y lo consideran muy importante. Vienen muralistas muy prestigiosos, vienen de distintas provincias. El anterior que tuvimos, bueno, realmente fue fantástico, hay un intercambio entre ellos muy importante. Se les da el título del tema, el anterior fue Flora y fauna de la localidad. Y bueno, ahora creo que vamos a seguir por la línea de ambiente, pero bueno, no está definido porque no lo podemos dar hasta el día que ellos llegan, el título. Pero estamos muy contentos y por supuesto nuestros artistas locales y zonales, que los locales ya están todos hablados, los zonales que quieran participar, por supuesto están las puertas abiertas para poder estar. Yo creo que son jornadas, son cinco jornadas de aprendizaje. Los murales, no solo las paredes, porque esto no se hace en tapial, se hace en paredes, las entregamos bien pintadas de blanco y a partir de ahí se eligen cuáles murales va a trabajar cada sector. Hay duplas que ya vienen armadas o tríos que ya vienen armados y otros se arman acá, entre los artistas que vienen. Y ahí incluye también a los artistas locales y regionales. Así que es una muy buena convocatoria, estamos hablando de cultura, estamos hablando de tema educativo y creo que qué mejor que apoyar estas manifestaciones.